Televidentes, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos en directo acá en el sector del Hotel Riven, donde un importante profesional de la medicina está presente aquí en nuestro cantón Quirindé. Mediante gestión de varias personas, se ha logrado la presencia de él el día de hoy aquí para instruir a la juventud quirindeña. A la juventud quirindeña le hace mucha falta instrucción, incluso a los padres de familia. ¿Necesitan ese apoyo que puede darles una persona capacitada y en este caso usted presente aquí en Quirindé? Bueno, muchísimas gracias. Hoy lo que vamos a desarrollar son tres charlas. La una, bueno, las dos primeras son para los adolescentes de algunos colegios y lo que queremos abordar es que los muchachos puedan ejercer su derecho a la responsabilidad de su vida afectiva y sobre todo su vida sexual. Mi pregunta es, ¿cómo pueden ellos llegar a ser responsables si lo poco o lo mucho que saben, saben del internet, de lo que la gente dice? Y no sabemos las cosas tan igual como deben ser claras. Cuando no se tienen las cosas claras se pueden cometer errores, es lo que queremos tratar de evitar ahora. ¿Cuál es el problema principal de la juventud a nivel nacional? Los papás. Los papás. O sea, ¿deberíamos tener esta conferencia con los padres? Sí, en la tarde vamos a ser con los papás, vamos a cerrar el círculo, vamos a ser chicos, me imagino que van a estar los profesores ahí y vamos a ser papás. Sí, debe cerrarse con los padres porque mucha gente piensa, ¿pero cómo los padres? Pues el molde que ponen a los chicos son los papás, los papás son los que deberían poner normas, límites, los papás son los que deberían tener una familia organizada. No quiero decir la familia modelo, todo bien, hay problemas y todo, pero que los muchachos puedan lograr tener una buena autoestima, que sepan que no necesitan tener sexo para conseguir afecto, sino que hay un padre quien les puede recomendar. Entonces muchas veces los muchachos, como no están cerca de sus padres, lo que hacen es ir al café o al internet, y en el internet buscan cosas y en el internet no siempre hay cosas buenas, ¿no? Entonces no es que quiero achacar a los padres, pero sí tener un jalón de oreja con mucho cariño y sobre todo respeto con los papás, para que se despiertan y se den cuenta de algunas cosas muy importantes que posiblemente no estamos haciendo, y no nos falta hacer con nuestros hijos, ¿no? Usted como profesional, ¿qué es lo que busca que ya en base a varias experiencias, conferencias que usted ha dado, ha tenido resultados? ¿El resultado para el Cantón del Quininde? Bueno, el resultado es que mi charla sea parte de un proyecto que debe tener los colegios. O sea, luego de esto la idea es que los profesores hablan un foro, los padres de familia conversen. O sea, lo que yo quiero es dejarles, dejarle el toro listo para que ellos lo puedan torear. O sea, en otras palabras, que haya un acercamiento, que haya un foro en los colegios donde digan, a ver, ¿qué te pareció? ¿Qué crees que hablaron? Hay un foro con los padres, ¿usted cree que debe acercarse más? Y los psicólogos y los orientadores de cada colegio poder aprovechar esta charla como algo que desencadene algunas cosas de las que se pueda cambiar, acercos con los chicos. Hay normas pedagógicas incluso que se deben aplicar a nivel educativo en las instituciones. ¿Esto también servirá para los maestros? Yo creo que sí. Los maestros deberíamos... Yo siempre digo, ¿quién no se habló de sexualidad? Y lamentablemente lo que nos habló no fueron la gente de la calle. Entonces aquí hay unas normas importantes que los maestros pueden tomar en cuenta para luego aplicarlas y acercarse más a los chicos y a las chicas. ¿Qué es lo que el doctor Albuja le dice al Cantón Quilinde, a la juventud? Bueno, a los jóvenes que yo creo que algo muy importante es que nunca sean del montón. Si hay muchachos que toman, que usan drogas, no sea del montón. Al comienzo nos van a molestar, nos van a poner a pos y un montón de cosas, pero con el tiempo se va cosechando algo muy interesante si se logra resistir y pasar eso. Y la invitación cordial de parte de su persona a los ciudadanos que nos están observando en este momento que asistan a esta conferencia que es muy fructífera para la ciudad. Bueno, hoy en la tarde vamos a tener la charla con los padres de familia. Están invitados, espero que puedan ir y los colegios ya están, algunos ya preseleccionados para que puedan ir. Entonces será un gusto poder conversar con ustedes y responder sobre todo sus preguntas. Muchísimas gracias. La información que nos proporciona el doctor Albuja presente aquí en el Cantón Quilinde, como dijimos, se hizo una ardua gestión para que él esté presente aquí en la ciudad de Quilinde. Varios puntos a nivel familiar son los que se van a tocar en esta ocasión para las instituciones educativas, de igual manera la pedagogía que se debe impartir a nivel educativo. Esto por lo que les podemos informar hasta esta hora del día, seguiremos transmitiendo más información sobre esta importante acción que se está llevando aquí en Quilinde en favor de la ciudadanía, de los padres de familia y en general de la colectividad. Con esta información regresamos a Estudios con más información. Buenos días.